... Desalojaron miles de puestos de la salada. La policía bonaerense arrasó con las tiendas ubicadas sobre el camino de la ribera del Riachuelo en Lomas de Zamora por una denuncia de obstrucción de la vía pública. El desalojo se ejecutó por orden judicial por una causa en la que también se investigan presuntos delitos de extorsión, portación de armas y robos en la zona. Además, imágenes en vivo de la Cámara de Diputados donde continúa debatiéndose la creación de ferrocarriles argentinos. La Cámara Baja comenzó a sesionar pasado el mediodía para debatir el proyecto de ley que estatiza los trenes y otorga al Estado la plena administración ferroviaria en todo el territorio nacional. Se espera que este proyecto del Ejecutivo obtenga media sanción ya que cuenta con el apoyo no solo del Frente para la Victoria sino también de la Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Renovador. ¿Cómo les va? 4 de la tarde en punto en todo el país. Acabamos de compartir algunos de los temas que junto al resto de las noticias estaremos desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.